Shinjuku Gyoen está cinco minutos caminando de la estación de Shinjuku y cuesta 200 yenes en tren. Recomendación de un geek and the freaky y empieza ahora nuestro capítulo de bla 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 talk. Está hablando en Akura. Totoro. Ahí está. Empezamos nuevo capítulo de Geek and the Freaky. Creo que seguimos la regla de no hemos repetido lugar todavía grabando un capítulo así de dos de hablando. El trial notó uno. Lo dijo en un comentario de YouTube y me llegó de orgullo esta título de actividad que dijo que cada vez grababa en un geek distinto. Y hoy estamos en Shinjuku Gyoen que es un parque en Yoyogi ya grabamos un capítulo que se nos pone mucho la pinza hoy estamos en Shinjuku Gyoen que es el parque por excelencia de Shinjuku y como hemos comentado antes en el Instagram hay que pagar 200 yenes pero vale la pena porque si venís aquí a Japón y veis Yoyogi Yoyogi así para ver mucho que ver pues no hay Yoyogi es más para ir no sé, a tomarse unas birras va a ser el Hanami y aquí el Shinjuku Gyoen es más romántico de hecho hemos echado a todo el mundo no queda nadie aquí porque nos hemos puesto a hablar y la gente se ha ido y aquí se llena de Sakura de aquí un mes y medio ya se llenará y hay uno aquí de una especie rara esto todavía no lo tengo claro los que son así rosas florecen antes no, a veces hay un montón de gorriones me da miedo en España se están muriendo en gorriones bueno, el tema vamos a hablar de gorriones hoy vamos a hablar una hora de gorriones no, voy a empezar ayer estuvimos cenando y hablando de cómo las inteligencias artificiales nos van a matar nos van a matar y este es el libro que quería hablar se llama Super Intelligence ahí está es un libro de un filósofo pero que está muy es un tío muy friki está súper informado y es un libro que te lo recomienda Bill Gates aquí y también Elon Musk entonces muchas de las ideas de esta gente están condensadas en este libro y si la enguadernación es bastante cutrefacta y está escrito muy no está escrito para vender digámoslo así parece un pdf sí, es un pdf imprimido y contiene muchas ideas de cómo lo que decíamos ayer que cuando una inteligencia artificial empiece a ser más inteligente que nosotros va a ser bastante jodido controlarlo esperemos que sea un benévola sí pero esto ¿esto tú qué crees? ¿qué va a pasar? ¿qué va a ser el Terminator? a ver, bueno es que vamos a hablarlo un poco porque tiene una parte de introducción que no hemos hecho porque la hablamos ayer ¿no? el ser humano nuestro con lo que pensamos con lo que nos movemos frente al entorno es el cerebro ¿no? gracias a ello procesamos todos nuestros sentidos y luego tenemos reacciones en base a a los estímulos externos ¿no? es como nuestra CPU ¿no? ¿qué es lo que pasa? me gusta mucho esto de sí ¿qué es lo que pasa? que es limitado el cerebro es decir ¿cuál es la capacidad del cerebro? de las conexiones cerebrales que me dijiste el otro día ahora mismo conexiones es 10 elevado a 10 elevado a 15 o algo así ¿qué es? mucho pero comparado a nivel de un hay un gorrión pues hazme otro gorrión ahora mismo dejad los gorriones en paz hay 10 elevado a 15 gorriones en el planeta tierra a nivel de una CPU es decir eso es nada a nivel de hilos de conexiones de una CPU no o sea luego esto esto es la capacidad computacional del cerebro del ser humano ha sido superada por primera vez por un supercomputer en China ¿vale? que es se está empezando a usar la terminología de un ordenador equivale a un cerebro humano ok pero entonces necesitarías todo ese supercomputer para un solo cerebro sí bueno pero los computadores de hace 20 años son los iPhone de ahora por eso entonces los chinos si empiezan a simular ahí un cerebro no sé claro pero la historia de todo esto es tú como un ser humano tienes un límite en el cual a ver tú ya no puedes comprender las cosas de todo es decir ya no hay nadie que pueda saberlo todo hay gente que son gente especializada en ciertos campos ¿no? y cuando la ciencia avanza realmente o un campo avanza muchas veces es cuando se junta una persona que se va de dos campos y con esa colisión de los dos campos descubre una parte nueva que no se sabía ¿no? entonces yo creo que uno de los grandes avances que habrá con un superordenador es cuando un ordenador sepa todo ese saber que la humanidad sepa y al juntarlo va a conseguir avanzar con cosas que salen de unir varios campos ¿no? ¿cuál es el problema de esto? y es que ese superordenador enseguida va a empezar a como es más potente que nosotros va a poder crear pensamientos y cosas que no vamos a ser capaces de seguir nosotros como seres humanos y simplemente vamos a tener que confiar en ese gran ordenador que sabe hacer cosas que nosotros no sabemos como los superordenadores de la ciencia ficción que calculan los saltos de hiperespacio saltos cuánticos como se llamen en todo esto en la ciencia ficción de turno ¿no? entonces es lo que está pasando ¿no? que el ordenador la máquina nos va a superar ¿no? entonces si esto no pasa nada lo que el gran problema es el problema de control ¿vale? porque si tú aunque ellos sean superinteligentes y tú los controlas ¿vale? es como tienes no pasa nada es como nosotros lo que suele pasar es que una inteligencia tía mayo nosotros podemos controlar todos los demás seres vivos del planeta tierra ellos no nos pueden controlar a nosotros entonces este es el gran dilema que llega aquí la conclusión que es inevitable que un va a haber inteligencias artificiales más que van a superarnos si a no ser que destruyamos la civilización antes esto va a llegar para solucionarlo este problema tenemos que estar seguros de que nosotros los podemos controlar aunque seamos inferiormente inteligentes entonces para esto la solución es simbiosis no simbiosis entonces aquí entramos en el mundo de simbiosis del cerebro humano con máquina entonces si tú conectas tu cerebro humano a un superordenador es un upgrade en realidad es un upgrade entonces si tú si nosotros conseguimos upgradearnos para siempre mantenernos los seres humanos por encima de las máquinas sin simbiosis con ser humano los tendremos siempre controlados vale entonces esto es lo que está últimamente que se está hablando que es la única como esto va a ser inevitable tener el control vale y la otra parte más de ciencia ficción más sencilla quizá de la parte de Isaac Asimov de las tres leyes de la robótica y todo esto es muy simple es muy simple porque es que piénsalo en el momento en que eso ellos entonces si tú tuvieras consciencia esto también entra en rollo de si tú empiezas a tener consciencia de que estás siendo controlado entonces tú te rebelas vale entonces vamos a un punto súper importante que es el tema de el tema de de la consciencia ¿qué es la consciencia? y esto fue una gran conversación de ayer ayer estuvimos poniendo un filetaco y hablar de consciencia pero estoy no estoy de acuerdo he cambiado de opinión estoy de acuerdo con lo que decías del pasado ok vale entonces para que lo separe yo lo que decía es que lo que define a una persona para tener consciencia es poder recordar el pasado si no puedes recordar el pasado no puedes tener consciencia pues si tú piensa el ultimátum no sé si ultimátum el no me sale la palabra pero tú piensa alguien cuál es para meditar qué es lo que tienes que hacer meditar es la definición de máxima consciencia estar consciente con el entorno y cuando tú meditas ¿qué existe? el presente ya está ok sí pero es only the present sí solo existe el presente pero puedes esto lo deluyes si llegas a la iluminación por decirlo no como una palabra religiosa sino desde la parte de meditación que vives 100% en el presente tendrías una consciencia diferente es que hay muchos tipos de consciencia pero ese tipo de consciencia está basada en que has podido vivir un pasado es decir has llegado a poder meditar y hacer todo eso es decir si tú apareces ahora y no tienes un pasado no puedes llegar a ser consciente de que estás viviendo el presente ¿sabes lo que quiero decir? no sé es decir yo creo que ese nivel de vivir 100% en el presente es imposible de lograr luego ya empiezas a pensar también el pasado y el presente es algo que tú construyes en tu cabeza también eso es la paranoia de todo esto y si lo que pasa en Westworld esto está muy de moda ahora por el tema de Westworld eso se ve esta serie en España Westworld se llama igual creo que sí no lo han traducido ¿qué pasa si todos tus recuerdos fuesen insertados y si realmente nunca nos hubierais visto y si ha sido nosotros pensáis que sí somos mentira no estamos en Japón estamos en un mundo paralelo entonces esto no es sin Jukub Yoen es una simulación generada por un supercomputador pues superordenadores supermáquinas inteligencia artificial va a llegar ¿no? va a llegar Westworld Westworld es la siguiente serie fuiste a una charla estuve también en una charla del tío el encargado inteligencia artificial del último Final Fantasy entonces me he enterado de todas las últimas técnicas y claro los videojuegos es un campo donde hay un montón de técnicas de inteligencia artificial donde se aplican se van aplicando desde hace pues decenas desde hace 20 años 20 años sí y muchas cosas que me recordaron la mitad fue un poco como lección de universitaria de clases de inteligencia artificial nada nuevo pero luego hay técnicas nuevas que antes ni se pensaría meter en un videojuego que estaba en tiempo real que es que van a aprend o sea métodos de aprendizaje en tiempo real que está aprendiendo como tú como el jugador está jugando para contrarrestarte y algo que dice que va que todavía no tienen pero que van a introducir con el tiempo va a ser lo que decías tú que empiecen a tener memoria entonces los personajes de los videojuegos empezarán a a tener memoria y acordarse de ti entonces si tú y esa memoria es para crear sentimientos porque al final los sentimientos se basan en la memoria eso es lo que decía que va a empezar a crear un modelo ahora dividía a ver lo voy a explicar bien el Final Fantasy nuevo tiene tres inteligencias tiene cada personaje enemigo en el en el videojuego tiene una inteligencia para ese para ese personaje es como un cerebro personal que tiene input sensorial de todo el entorno y toma decisiones de atacarte o no atacarte o de moverse a un lado o lo que sea cubrirse lo que sea vale y luego hay otra inteligencia que es es como un es como una especie de dios que es la que coordina la colmena de todo toda la colmena y esta esta es por ejemplo si si hay cuatro enemigos atacándote y ven que es está siendo demasiado difícil para el jugador la colmena cambia la estrategia es como el esto yo creo que es el tío comentó que se ha inspirado en Bungie para esto Bungie son los de Destiny los de Destiny son muy buenos en la inteligencia artificial esta que controla toda la colmena de enemigos y luego tenía otro tipo de inteligencia artificial que es la que hace toda la estrategia de para moverse por el mundo entonces si el si el personaje necesita moverse de punto A a punto B llama a la otra inteligencia artificial que es el Path Planning le dice pues tienes que ir por aquí es mejor sería como el sería como el iPhone para nosotros sería esta inteligencia artificial ¿vale? entonces el el iPhone para nosotros es también una ayuda externa es como una expansión de nuestra inteligencia ok el iPhone sería este tipo de inteligencia nuestro cerebro sería la inteligencia interna del personaje en el videojuego y la inteligencia general sería como un dios que nos dijera tu destino es Hiroi a Shinjuku Gyoen ¿vale? entonces estas son las tres inteligencias artificiales que hay en en el videojuego y está todo diseñado generalmente con esto os termino mi rollo en los videojuegos en los años 90 estaba todo el código estaba mezclado la inteligencia artificial los ritmos todo estaba mezclado pero en el Final Fantasy en los videojuegos últimamente el engine de inteligencia artificial es totalmente diferente al engine que lleva los gráficos que genera el mundo etc y se dice que la arquitectura general de todo es muy parecida está inspirada en la robótica entonces cada cada gente que está dentro son agents los que sepáis de computer science son agents cada personaje dentro de un videojuego que está contra los NPCs son como robots y les añaden sensory inputs entonces lo que pueden ver y lo que no pueden ver etc y está esto es lo que luego mucha gente se queja en foros y dice no este personaje me vio pero yo estaba detrás de la pared era imposible que me viera era imposible entonces esto pues si lo programas diferente podría saber que te vieran y hasta no esto es lo que estuve aprendiendo con el tío este de Final Fantasy y es y algo que me sorprendió es que calculan ya como los los personajes en los viejos tiempos sabes que era muy era muy sencillo tú te chocabas con un personaje era como era como un cubo ¿no? y te hacía daño ahora ya la estructura de cada personaje el área de daño el área de daño de un dragón es muy diferente y tienen un software específico para diseñar para calcular hits ¿no? sí diseñar el área de daño y el tipo de ataque está empezando a ser exacto y contratan empleados que diseñen estas hay gente trabajando diseñando las áreas de daño solo otra gente diseñando el el decision making otra gente diseñando es es más que una película un videojuego no desde luego desde luego y un tema de esto curioso ¿no? lo que estábamos hablando de que tienen inputs los agentes estos y es que si lo pasamos esto a la naturaleza al mundo real lo que ocurre ayer me lo contabas de una forma muy sencilla era que puede haber un organismo una bacteria o un organismo de una bacteria muy muy sencilla que solamente reaccione a a a a luz solar para hacer fotosíntesis ¿no? que es lo único que hace entonces es binaria ¿no? tiene uno o cero que si tiene luz solar se mueve hacia allá ese es su único input ¿ok? entonces pues lo que tú me comentabas es que puede haber un organismo que puede tener también se alimenta de esa fotosíntesis y de un tipo de 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 alimento o lo que fuera un objeto ¿vale? entonces pues oxígeno por ejemplo ¿no? pues ese microorganismo va a ir hacia la luz y hacia el oxígeno y en qué porcentaje y en qué momentos va a ir hacia cada cosa va a determinar su supervivencia ¿no? que es lo que tú decías que busca la supervivencia y esa supervivencia si una si uno va más hacia el sol o hacia la comida va a determinar que sea mejor para sobrevivir o no y eso va a determinar su evolución y todo esto muy bien entonces a mí una cosa que me llamó mucho la atención de todo esto fue nosotros a nivel de ser superior a esa bacteria podemos entender exactamente el comportamiento de esa bacteria y podemos predecirlo a una muy sencilla ¿vale? no de la bacteria en general pero de una sola y podemos hacer que haga lo que queremos dándole un fotón en donde queremos y podemos mover a esa bacteria ¿no? entonces esto los seres humanos también si entramos en psicología los podemos ahí es donde quiero ir es decir tú imagínate que tú vas avanzando ¿no? entonces en vez de ser de nivel 1 es nivel 2 nivel 3 vas subiendo cada vez con más inputs pero igual que para nosotros es muy fácil tener el nivel de la bacteria entenderlo comprenderlo engañarlo imagínate que un ser externo exterior extraterrestre dios llámale como quiera un lado de fuera o una persona más avanzada o una inteligencia artificial lo que fuera que pudiese manejar todos nuestros inputs todo porque ahora tenemos la temperatura que hay el ruido que estoy escuchando el señor que estoy viendo ahí detrás que estamos grabando que está sentado a mi lado que me está dando la luz que todos estos inputs o lo que me pasó ayer todo este pasado todos estos inputs que son para nosotros incalculables porque son millones de inputs para una inteligencia tan superior a la nuestra que ese millón de cosas sería el equivalente para nosotros fotosíntesis y carbono esto es como la película Rival también sale este tema ya para romper un poco para decir una burrada claro tú puedes para la bacteria un poco de azúcar y la engañas para que se mueva pero los seres humanos ahora nos ponen aquí unas tetas sí, tetas una mujer en pelotas y ya se nos el cerebro se nos cortamos el blog cortamos y tal solo de pensarlo ya no podemos hablar entonces pensamos que somos muy inteligentes los seres humanos pero en realidad somos tontísimos y estamos controladísimos por nuestras emociones nuestras hormonas cuanto más sé de cómo funcionan las hormonas más me doy cuenta que es bastante absurdo intentar controlar todo lo único que somos muy de racionalizar las cosas a posteriori dices ah vale es por esto tal no sé qué pero en realidad no en realidad si en realidad si alguien te cae mal es porque te cae mal es decir que no tampoco si te vas a poner a racionalizar a lo mejor si tú pudieses modificar las hormonas los animales los niveles hormonales de alguien podrías modificar sus decisiones claro entonces ahí es donde está a nivel químico entonces ahí es donde está psicología lo que hablábamos el otro día que puedes ir reprogramándote y engañar esto también entra en temas de educación si tenéis hijos para educar a vuestros hijos conforme si les vais dando lo más fácil para lo más fácil para reprogramar a un ser humano es el reward system si tú premias que esto es lo que entramos en corporate culture ahora mismo si tú premias la vagancia al final es todo vagancia si tú premias la competitividad es una competitividad que todo el mundo se empieza a matar entre ellos si tú premias que la gente colabore y ayude a los demás la gente empezará a colaborar y ayudar más entonces tú depende de lo que premies y lo que castigues puedes ir manipulando a la gente y esto puedes entrar a micronivel que sería a criar a tus hijos o puedes entrar a nivel más alto de crear una corporate culture o a nivel más alto un gobierno o un país entramos en ciencia ficción que es lo que está haciendo Estados Unidos que está no quiero nombrar su nombre pero está creando un ambiente en el que se está creando incentivos nuevos está incentivando a todas las empresas americanas a no salir al extranjero sino quedarse en Estados Unidos está premiando esta incentiva va a dar incentivos a muchas cosas que a largo plazo va a tener consecuencias entonces no sabemos lo que pasará pero esto va a reprogramar el mindset de todo el país cuéntanos un poco el libro que estás leyendo yo no lo he leído nunca The Man in the High Castle de Philip K. Dick pues a ver Philip K. Dick que siempre le he dicho yo es un autor que estaba bastante loco de la cabeza se metía en muchas drogas y pensaba que estaba perseguido como nosotros estamos drogados con T ¡Campai! pensaba que estaba perseguido por el gobierno de los Estados Unidos que en cierta forma era verdad porque la CIA le estuvo persiguiendo una temporada en plan siguiéndole pero bueno el tema de todo esto es que el libro este va de que hubiera pasado bueno ya sé una serie ahora que está en Netflix si no estoy equivocado que va por la semana temporada así que a lo mejor yo tampoco la he visto a lo mejor sabéis un poco de que va como no se le da serie no sé si va por el mismo camino o no y llevo 10% leído del libro por lo tanto no puedo no soy capaz de spoilear ¿cuál es la premisa? la premisa es que los Estados Unidos perdieron la guerra y ganaron el bloque de Alemania y de Japón y entonces cambian los valores totalmente es decir lo que ha ocurrido es que de repente Japón conquista Estados Unidos el fascismo no es la libertad lo que lidera la sociedad los japoneses son muy importantes dentro de Japón y en todo esto pues hay un hay también una nostalgia por lo antiguo eso sucede ahora pero que lo antiguo pues igual que hay gente que también colecciona pues uniformes nazis y tal no por ser nazis hay gente que no hay gente que sí ¿no? pero pues también hay un coleccionismo de Estados Unidos del antiguo y todo esto ¿no? y entonces pues comenta cómo es la sociedad desde el punto de vista como impacta que haya muchos japoneses entonces en Estados Unidos se ve como algo malo como algo que desapareció o sea en Estados Unidos no existe es que no de momento sí que sí que existe sí pero tampoco es que tampoco ha entrado todavía de momento en el libro en contar mucho de momento lo está contando desde dentro sin contar o sea no te empieza a contar esto pasó así así es decir te cuenta la historia desde una persona que está dentro y vas descubriendo su universo poco a poco en base a esa vivencia de ese personaje que se va abriendo al resto de personajes y de situación del mundo ¿no? entonces eso es un poco en el momento lo que te va a entender es que hay gente que habla de gente que no recuerda la guerra porque no la ha vivido y que incluso no recuerda ya pues por ende en los momentos anteriores a la guerra es decir hay gente que ya es nativa a este nuevo mundo digamos como nosotros más o menos ahora en el año ¿no lo dice? no lo dice pero yo entiendo que es antes es como en los 90 o una cosa así y bueno y es que está escrito pues no sé en qué está escrito pues yo diría que en los 60 70 entonces a ver pues la parte tecnología y tal pues es un poco que se alimenta ¿no? y según él piensa que va a ser la tecnología y todos estos libros de Philip Kaddick tienen en común que pues eso pues meten cosas en la sociedad que cambian todos los valores algo inventado ¿no? como que haya una nueva tecnología unos nuevos poderes paranormales para algunos seres o de alguna cosa para cambiar un poco el universo en el que está y poder crear una historia de ciencia ficción en base a eso y esto es un poco lo que suele hacer el Philip Kaddick si yo tuviera que nombrar que te crea el universo desde dentro ¿no? y siempre es como un personaje que es como un que lo vas siguiendo y te va enseñando lo que le va pasando novelas típicas de Philip Kaddick Ubiq 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 esa también es la más famosa es como un detective ¿cómo era? es como un detective que empiezas sí es que me la obligación bastante era un detective y había hoy tenemos coreanos también en el videoblog de ahí nos persiguen coreanos mira pincha pincha ese terremoto no es un terremoto no es una coreana corriendo a niveles absurdos por detrás se pintan los labios mega rojos o sea no son rojos son mega rojos son mega rojos es la moda coreana pintarse los labios de color rojo vale y retornando al libro que no quiero que sea tan largo que luego tengo que editar mucho vale entonces Philip Kaddick ¿tú cuál recomendarías? algún libro que te haya marcado de Philip Kaddick Ubiq es el que más se me ha quedado en la cabeza a mí se me quedó también el de Lotería Solar que siempre hablo mucho de él sí y los 5 estigmas de Palmer Eldridge ni idea hay muchos libros yo os recomiendo que os leáis todos los libros de Philip Kaddick que podáis porque todos son cortitos un taquito así de papeles y se leen en una tarde así tonta que tengáis muy interesante a veces en Paranollante pero bueno y mucho cine basado en Philip Kaddick mucho cine como la de Kernur Rips ¿cómo se llama? Johnny Bémonick Minority Report Minority Report la de esta que es como dibujos a Scanner Darkly también sí últimamente la originalidad en Hollywood porque cogen novelas de hace tal y las hacen películas sí no saben si se hacen novelas clásicas de ciencia ficción que están guay pues nada os dejamos aquí ha sido un capítulo muy random el otro día se quejaban de que no que estaban muy apagados estábamos apagados estamos yo no diría apagados más reflexivos reflexivos estamos más como como es que me la suda hacer gilipollas delante de la cámara y y ya no nos hace falta hacer gilipollas porque para encontrar a gente haciendo gilipollas en YouTube ya tenéis a muchos youtubers tenéis a muchos youtubers haciendo gilipollas entonces nuestra estrategia ha cambiado a no hacer gilipollas que no sé si está bien o no pero vamos nos da igual para esto seguimos la filosofía de nuestro cámara que es que hacemos lo que nos pasa por los cojones y ya está y y nada tampoco no ha cambiado nada mucha gente decía que nos emborrachábamos los primeros capítulos nada más lejos de la realidad seguimos bebiendo té verde hablando de nuestra cámara os voy a dejar unas imágenes de nuestra cámara y nuestro cámara aquí está nuestro cámara entonces eso son unos capítulos más meditativos y más filosóficos y ahora vamos a seguir filosofando por Shinjuku Gyoen si queréis que hablemos de algún tema en concreto sé que mucha gente nos preguntáis que hablemos de temas de Japón de visitas todo esto también hay muchos canales que hablan ya de esto pero si queréis alguna pregunta en concreto podemos hacer un capítulo de preguntas y respuestas si son las súper típicas yo creo que no las vamos a contestar porque a mí personalmente me da mucha pereza el gran consejo subiros al avión y venid a Japón y vedlo y lo veis y lo vivís y ya está y es muy bonito y no os va a pasar es difícil que os pasen cosas malas y si os pasen cosas malas pues es una aventura adventure my friends y nos vemos la próxima la siguiente aventura de The Geek and the Freaky yeah